Muy buenas tardes, compañeros diputados. Diputada secretaria, por favor, sírvase a dar a conocer los asuntos a tratar de esta reunión. Buenas tardes, presidenta. Reunión de la Comisión del Medio Ambiente y Cambio Climático, fecha 20 de marzo de 2019, hora 12 del día con 50 minutos, orden del día. Número 1, fase de lista de asistencia. Número 2, instalación de la reunión de la Comisión del Medio Ambiente y Cambio Climático. Número 3, análisis, estudio y discusión del punto de acuerdo por el que la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca para que decrete como área natural protegida el malecol Tajamar presentado por el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la decimoquinta legislatura del Estado. Número 4, intervención de los ciudadanos diputados. Número 5, clausura. Es cuanto, diputada presidenta. Muchísimas gracias, diputada secretaria. Sírvase, por favor, a dar cumplimiento al primer punto al orden del día. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, diputada Santi Montemayor Castillo. Presente. Diputada Teresa Sonia López Cardiel. Presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Cetina, presente. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputada presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Muchas gracias. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, siendo las 12 horas con 52 minutos del día 20 de marzo de 2019. Diputada secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión del punto de acuerdo por la que la honorable decimoquinta legislatura del estado de Quintana Roo exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca para que decrete como área natural protegida el malecón Tajamara. Muchas gracias. Gracias. Un comentario nada más quisiera hacer antes de, bueno, una explicación sobre todo para la gente que nos ve por las redes sociales acerca de este exhorto. Ya lo pudimos platicar en corto con ustedes. El diputado, nuestro compañero, el diputado Emiliano Ramos Hernández hizo este exhorto y lo sometió, bueno, lo ingresó durante la diputación permanente pasada, por lo que el exhorto fue turnado a esta comisión. El exhorto, bueno, lo mete, aquí está afuera, seguramente ahorita se nos une a la reunión, pero el exhorto viene de una inquietud ciudadana, que bueno, todos ustedes y quienes nos ven por las redes sociales seguramente ya conocen de este tema, el tema de malecón Tajamara, en el cual esta, pues son ambientalistas ciudadanos, es un grupo grande de personas que han estado en contacto con el diputado Emiliano y con su servidora y que en el momento en el que ya logran tener, creo, ya más de un par de reuniones, acuerdan el meter este exhorto y todo esto en base a la sentencia que hubo en el caso de malecón Tajamara, una de las últimas sentencias que se han tenido por parte de un juez, en el que indica o da la instrucción de que malecón Tajamara sea restaurado, que el proyecto en sí inmobiliario ya no continuara. En ese sentido, este grupo de ciudadanos que hizo contacto con el diputado Emiliano, pues bueno, llegaron a ese acuerdo y estuvimos de acuerdo, por supuesto, después ya que lo platicamos nosotros en corto, de poder pasar a la comisión el punto acuerdo como exhorto y el día de hoy poderlo subir al pleno, supongo que será como obvio y urgente, bueno, no sé, eso ya no sé, nada más se sube como exhorto para aprobación ahorita. Y, pues bueno, finalmente darle cumplimiento a la sentencia del juez y presionar de alguna manera, obviamente, respetuosamente y en el ámbito de sus facultades, pero exhortar a la federación, a la Semarnat, para que en la medida de lo posible esta sentencia no solamente quede en ese papel, sino que se le dé cumplimiento a través de la creación de un área natural protegida, que más que conservación, que bueno, ya vendrá después, por supuesto, ahorita sea restauración, por el impacto que haya podido sufrir, porque ya saben, todos saben que es un polígono grande, que ha sido urbanizado, tiene calles, tiene posurbanización finalmente. Entonces, bueno, primero será toda la tarea de restaurar y luego conservar, entonces, bueno, luego también tendrá que ser una unidad de gestión ambiental nueva dentro del POEL, etcétera. Pero, pues empezar con este exhorto yo creo que es algo muy importante, un punto de parte importante para que pueda, en un futuro no muy lejano, decretarse como un área natural protegida y cuente con su propio plan de manejo, etcétera, igual como cualquier otra área natural protegida. Entonces, bueno, de eso es que se trata en general. No sé si antes de leer en sí el exhorto, ¿alguien quiera hacer uso de la voz? Sí, gracias, Presidenta. Precisamente estaba platicando, sí, estaba platicando con el diputado Emiliano, quien es el que presenta este exhorto, el que ha estado platicando con todas las asociaciones civiles, con todos los involucrados, y pues sí, me explicaba algo que es cierto, hay un acuerdo ya de área natural protegida que existe desde hace tiempo con toda la laguna Nechucté, todo el área, pues que siempre se ha tratado de proteger en esa parte de Cancún, ¿verdad? Entonces, pienso que está muy ad hoc ahorita volverlo a proponer, porque ya entraría realmente dentro de un acuerdo que ya existía, ¿no?, de antes como área natural protegida. Y así pienso que podría yo también reforzar este punto de acuerdo para que Tajamar ya no se vuelva a querer tocar por intereses de algunos o de muchos, pero que no se vuelva a tocar. Entonces, creo que sí es muy importante este punto de acuerdo. Los felicito, de verdad, por haberle hecho este seguimiento a la ciudadanía y a Cancún, que pues tenemos que seguirlo protegiendo. Esperemos que sean muchos áreas naturales protegidas que se puedan seguir teniendo en todo el Estado. Entonces, sí, muchas felicidades por ese punto de acuerdo. Muchas gracias. Antes de ceder a la voz a alguien más, si es que quisiera participar, si pudiera, secretaria, tomar la asistencia del diputado Eduardo Martínez Arcila. Y, bueno, no sé si alguien más quiere hacer eso de la voz. Gracias. Pues, desde luego, que es interesante el planteamiento que está en esta comisión. Sin embargo, yo tengo varias dudas que sí voy a pedir que me las puedan ir explicando. Primero, ¿fue un área natural protegida en algún momento? Porque aquí se acaba de hablar de eso. ¿Fue un área natural protegida en algún momento? Esa área ya está impactada. ¿Qué es lo que estaríamos buscando? Porque yo quiero invitar a la reflexión de decir, ¿qué estamos buscando? Ahí es una zona, por lo menos, o si alguien me puede ilustrar y delimitar, ¿qué área de impacto o cuál es el área concreta de lo que conocemos, los que hemos ido al llamado malecón Cajamar? ¿Qué área es la que se estaría impactando? Hoy tenemos efectivamente un malecón, tenemos vialidades, tenemos un equipamiento urbano de alguna manera ya que cubre toda esta zona. ¿Qué es lo que sucedería? Exclusivamente las áreas verdes que están en medio de estas vialidades que ya están creadas, ¿esas serían las que tendrían esta afectación o este impacto? O se piensa lo que ya se impactó, que son las vialidades, por ejemplo, ¿qué es lo que se haría? ¿Se levantarían las vialidades para que ahí se pueda reforestar ahí? O sea, ¿cuál es finalmente el sentido práctico o en qué se traduciría lo que nosotros estamos pidiendo, si así es concedido por las autoridades federales? ¿Cuál es el sentido práctico? Porque por otro lado, hay una lucha, por parte de los que ahí invirtieron, que aparte ya Fonatur Federal ya dejó entreabierta la puerta, que es posible que mañana se les pueda regresar ese dinero que invirtieron. Es decir, ¿qué es lo que estamos buscando realmente ahí? O sea, ¿cuál sería el sentido práctico de este punto de acuerdo ya materializado? Porque miren, ese lugar tan emblemático a la hora de la denuncia ciudadana, a la hora del movimiento que se generó, incluso más ahí de nuestras fronteras, hoy parece permanentemente la lucha de solo por ver quién se acredita de mejor manera su defensa o no, y para un sentido o un fin práctico, ahí se está deteriorando, imposibilitado hasta lo que entiendo, que el ciudadano pueda ingresar. Y que esa es la otra parte que yo también pondría para enriquecer en todo caso el punto de acuerdo, una vez que se den las explicaciones jurídicas al respecto, también hacer un llamado, si esto, el tema de Tajamar no es un tema de un gobernante en particular, o de un activista, o sea, tampoco nos engañemos, finalmente es un tema de la ciudad de Cancún, del municipio de Benito Juárez, que no se le puede dar ni querer colgar a alguien en particular lo que hoy o la condición en la que hoy está. Porque también vemos que hay quienes se quieren apropiar y que se le discute, que si una persona no quiere que nadie pase, entonces tiene más valor que lo que dijo un juez. O sea, no nos hagamos, eso es la realidad. O sea, como autoridad, si eso ya es del dominio público, es del punto de vista de que ya se dijo muy claro cuál fue el efecto de la sentencia sobre esos bienes, y si eso ya es público, pues que sea realmente público, y no nos agotemos con un, o lo voy a decir así, no que sea despectivo, pero con un chambunto de acuerdo, y ya estuvo, o sea, hagamos entonces, o vayamos al lugar de los hechos, y hagamos valer entonces lo que ya dijo un juez. Lo que quiero concluir con eso, lo que no me parece al final del día es que después de cuántos, de dos años, tres años, ya va para tres años, el tema siga siendo llevado y traído, y que al final del día, hoy, esté seriamente abandonado, sin que el ciudadano pueda accesar. Para el fin práctico, ahí está, por eso yo pregunto, ¿cuál va a ser el fin práctico? Lo que nosotros estamos pidiendo, en caso de que sea procedente, ¿qué va a suceder en esa zona? O va a ser otra experiencia como la del ombligo verde, que fue sombrerazos y todo, y al final del día, ahí está, sin ningún tipo de aprovechamiento, en el buen sentido de la palabra, como un área verde, ahí está, ahí se quedó. Y ya nadie más volvió a tocar. Y que tampoco vengan con el rollo que es el gran pulmón de Cancún, ¿qué reducido pulmón tendría Cancún si ese es el gran pulmón de Cancún que se quiere vender de esa manera? Entonces, para ser realmente serios en esta temática. Entonces, yo sí pediría que nos pueden explicar cuál es el fin práctico del acuerdo que estaríamos aprobando. Perdón, ahorita te cedo la palabra, porque se me va a olvidar por lista todo lo que acaba de mencionar el diputado Emiliano. Bueno, este caso en particular, y para hacer una recapitulación, rápida, no porque no sea importante, rápida, porque pues si me la llevo a detalle, pues nos quedamos aquí tres horas, me ha tocado a mí en lo personal, en la parte profesional, en el desarrollo de mi carrera, haber sido directora del Instituto de Planeación del municipio de Benito Juárez durante la administración del expresidente municipal Paul Carrillo. Durante ese periodo elaboramos un PDU, un programa de desarrollo urbano, vigente al día de hoy, en el cual, y se los digo, aquí no es ponerlo en duda, porque sí es muy importante este punto de acuerdo del día de hoy, este exhorto, porque respondiendo a tu primera duda, no, nunca ha sido un área natural protegida y no se puede comparar con el ombligo verde, porque el ombligo verde es un área de equipamiento, la cual nunca ha tenido un uso de suelo en ningún PDU, desde que existió el primero en 1981 en Cancún. La diferencia grandísima es que Malecón Tajamar y con lo que más se puede equiparar, en lo legal y en todo, es con Puerto Cancún. ¿Cuál es la diferencia? Puerto Cancún no hubo ninguna denuncia, se desarrolló, se desarrolló el soberanglar, se hicieron sus permisos federales, estatales, municipales, se sacó un programa de desarrollo urbano parcial que se llama de Puerto Cancún, se aprobó en su momento, en X años, 2000 y tanto, 2003, 2004, bueno, desde los finales de los 90 comenzaron los estudios y ahí está desarrollado Puerto Cancún. En el mismo sentido, se hizo el polígono de Malecón Tajamar, que ahorita de memoria las hectáreas no me las sé, pero vienen en el acuerdo, ese polígono completo, se elaboró un programa de desarrollo urbano parcial en 2006, el cual se aprobó en lo municipal, todos los permisos federales, estatales, idéntico que Puerto Cancún. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se empezó a ejecutar, digamos, el programa de desarrollo urbano que estaba vigente, yo no estoy para decir si se hizo bien, si se hizo mal, si el cabildo que lo aprobó en esa época era un buen cabildo, un mal cabildo, eso no lo sabemos porque pues no nos tocó a nosotros, pero tenía toda la legalidad que requiere un programa de desarrollo urbano. Empiezan a pedir permisos, empieza a verse el desarrollo y se acuerdan de este caso de que unos propietarios de los lotes empezaron a cortar el manglar pues para empezar a construir, les dieron sus permisos de chapeo y desmonte porque pues así la ley lo establecía, viene la denuncia ciudadana, que es cuando se hace todo esto a nivel nacional, se dice que ya existe lo de la ley del mangle, que no se puede tocar, pero pues los permisos y los PDUs y todo lo que había de antes ya estaba, pues la ley no puede ser retroactiva, como todos ustedes ya saben, y se da todo esto que el que determina al día de hoy que esto vuelva a su estado natural es un juez, esto es un mandato judicial, bueno yo soy arquitecta, los abogados me corregirán, si no es que los mandatos judiciales se tienen que obedecer, en ese sentido, este punto de acuerdo es exhortar a la autoridad federal para que lleve, o sea en palabras coloquiales, para que siga las instrucciones de lo que un juez dio como instrucción, en todo caso, ¿por qué un área natural protegida para restaurar? Porque como bien dices, no creo, en ese mandato no dice que las vialidades se vuelvan a levantar y se conviertan en mangle, sin embargo, los especialistas que han entrado ahí y con lo que el juez ha tenido las pruebas o no sé, lo que se basó para dar ese dictamen, es el decir que el mangle de los predios que componen y que se encuentran dentro del polígono de Malecon-Tajamar, si el mangle sigue vivo y sigue habiendo especies, especies en peligro de extinción, etcétera, entonces ya la federación al determinar si se decreta o no como área natural protegida, como cada una de las áreas naturales protegidas tendrá su plan de manejo en el cual se explicará qué áreas se restaurarán, de qué forma se restaurarán, a lo mejor y generará un presupuesto para que esto se haga, eso yo no lo sé, le compete totalmente a la federación y al estado y al municipio por seguirlo y es un punto muy importante el de nosotros a diferencia de esta opinión de que pudiera ser un coloquialmente como le llamaste chanacuerdo, yo creo que es un acuerdo y un exhorto muy importante porque estamos finalmente del lado de la ciudadanía que ganó este mandato judicial que pues hay que ejecutar, es a mi punto técnico de vista de cómo se ve, no sé si alguien más tenga algún comentario. Gracias, diputada presidenta, pues buenas tardes compañeros legisladores, me parece bien la intervención del diputado Arcila porque ponen en la mesa los temas que seguramente todos los compañeros legisladores tendrán sobre el mismo tema. Si efectivamente cuando en la época del gobierno de Calderón crean el área natural protegida que se denomina Manglares Nichupté, justamente dejan fuera esta franja que después se conoce como Malecón Tajamar, en la misma superficie el 5% de lo que queda afuera de Manglares Nichupté es lo que hoy se conoce como Malecón Tajamar. Viene todo este conflicto que dan los ciudadanos los ambientalistas porque no se acabe con la flor y frauna de este lugar que lleva finalmente a una sentencia, una sentencia que es inapelable en el sentido de que tiene que restaurarse esta área, no es destruir las vialidades, eso ya está municipalizado, eso ya es parte de la ciudad, las vialidades. Lo que se está buscando con este punto de acuerdo que originalmente yo, mi propuesta original era que se declarara un área natural protegida a Tajamar, pero precisamente en reuniones que tuve con ambientalistas de Cancún fue que con el apoyo de los biólogos que trabajan con ellos logramos determinar que lo correcto no es hacer Tajamar un área natural sino que se anexe a Manglares Nichupte, que es prácticamente Tajamar está rodeado de un área natural protegida que se llama Manglares Nichupte, solamente por una visión comercial en su momento esa pequeña franja la dejaron fuera, pero el 90% de ese predio ahí si tú eres la arquitecta de ese polígono está considerado como Manglares Nichupte, entonces lo que estamos planteando es que se anexe a ese Manglares Nichupte, que se va a anexar los predios que la sentencia estableció que ya no se pueden construir, claro por supuesto que yo lo he expresado públicamente Fonatur debe en algún momento resarcir el daño para finalmente a los empresarios que en su momento lo hicieron o darle otros terrenos distintos pero en estos terrenos en particular ya no pueden construir eso ya es inapelable ya no pueden construir ahí hay que buscar pues que Fonatur les pueda arrastrar si el daño o volver su dinero pero aquí ya no pueden construir pero que sucede que al final lo que estamos viviendo es un área que está en el abandono y al anexarlo a Manglares Nichupte lo que estaremos buscando con este exhorto es precisamente que recursos federales se puedan aplicar en la restauración de las aves y de las aves y de la demás fauna que hay en este lugar todavía se detectan ahí más de 71 especies de aves todavía en esta zona de Tajamar y se ha venido restaurando de manera progresiva pero está en abandono por eso ya la presidenta municipal de Benito Juárez Marale Sama en conjunto con Fonatur están trabajando en la restauración de las vialidades esto no se va a afectar si se agrega esto a Manglares Nichupte están trabajando obviamente es una inversión muy grande por lo cual no se ha logrado aperturar porque se retrasó la apertura porque se requieren recursos y que estamos buscando con que se anexe este predio a Manglares Nichupte que en la parte de los predios que ya no se puede construir que ya una sentencia del juez dejó sin efecto los permisos de construcción las manifiestas de impacto ambiental todo esto se pueda tener recursos federales para su restauración en estos predios en los otros predios que no tienen ningún conflicto legal y que no son objeto de la sentencia su naturaleza es distinta y en las vialidades también necesita su naturaleza por esa razón lo que estamos buscando es esto que se anexe como una forma de ayudar a resolver porque la realidad es que hay una sentencia incumplida en este momento la sentencia le mandata a los tres niveles de gobierno a que puedan restaurar la flor y la fauna de los predios en litigio de los predios que el amparo hace efecto en ellos pero la forma en la que yo considero que el gobierno federal en lo que refiere a Semarnat va a restaurar porque la restauración de la flor y la fauna no le corresponde a Fonatur a Fonatur le corresponderá la atención de las vialidades en conjunto con el gobierno municipal pero los predios le corresponde a Semarnat trabajar en su restauración por eso el punto de acuerdo va en tres sentidos el primero pedir que se anexe a Manglare y Nechupte porque finalmente esos predios ya no tienen un propietario ya no son para construcción tienen que anexarse a Manglare y Nechupte que eso es lo que de un principio debe haber sido segundo esto aplicará recursos de la federación para que Semarnat pueda ya atender estos predios y tercero pues obviamente tiene que ver con también exhortar al ayuntamiento y al gobierno del estado para que hagan también las tareas correspondientes a fin de lograr esta restauración al final lo que busca el punto de acuerdo es sacar el tema de Tajamar del tema en ese momento en ese momento no avanza ya no te permite construir ya no te permite desarrollar pero por otro lado tampoco es generado la restauración hoy si uno va a Tajamar pues realmente te arriesgas a que seas asaltado no puede pasar porque está en un estado de abandono por eso es que el ayuntamiento reitero está trabajando en la parte que tiene que ver con las realidades pero en los predios que ya el amparo hizo efecto sobre ellos es donde todo el tema está atorado y donde este exhorto busca precisamente esto que se pueda cumplir con esta sentencia vía Semarnat al anexarlos a esta área no sé si con eso aclaro las dudas que tiene el diputado Arcila o algún otro compañero que tenga una duda pero esto lo estamos buscando el punto de acuerdo además quiero mencionar que no es un es un trabajo particular de un servidor sino precisamente lo hemos venido construyendo lo presentamos a propuesta de ellos es un punto de acuerdo de varias de varias cuartillas que viene precisamente muy enriquecido con datos y con información para que se pueda analizar no es un punto de acuerdo hecho al vapor ni es un punto de acuerdo que solamente busque dar una nota es un punto de acuerdo que viene bien documentado con todo lo que les estoy resumiendo en mi intervención de por qué los cementeres consideran que esta es la vía que requerimos para lograr rescatar esta zona de Tajamal a mí me parece que el congreso pues tiene que pronunciarse no puede ser omiso en un tema tan importante y no es un punto de acuerdo que denota es un punto de acuerdo que viene bien sustanciado para buscar que precisamente Semarnat pueda atender ese tema que tiene una afectación ¿cuál va a ser el beneficio si logramos que Semarnat cumpla con anexar esto? pues evidentemente que tendremos un área natural un parque natural con recursos de la federación que por supuesto será algo de ganancia también para los ciudadanos y para las familias hoy como está es intransitable aunque pasen tu bicicleta caminando es un área de peligro pero ya con esos recursos ya con esta recuperación del área con estos recursos invertidos esta área nos va a servir mucho para la educación en materia ambiental nos va a servir como un espacio de recreación el hecho de que sea natural protegida no hace que los ciudadanos no puedan visitar el área natural protegida que no puedan convivir con la naturaleza al contrario vamos a lograr que esta área sea de beneficio para los habitantes de Quintana Roo y particularmente de Benito Juárez ese es el objetivo de este punto de acuerdo estoy de acuerdo yo lo que veo es al final del día lo que voy siguiendo es que hoy pese a que hay una resolución y hay una sentencia pues no ni siquiera la autoridad la hace valer o sea ¿por qué sigue cerrado? porque yo creo que el Congreso lo primero que se debe preocupar es que finalmente se abra eso porque por más que yo le diga a la Semarnat o a la Autoridad Federal competente haz lo que te dice la sentencia pues si ni siquiera han tenido capacidad de entrar pues es eso entonces a mi juicio deberíamos agregar deberíamos agregar un punto en este punto de acuerdo en este exhorto que vaya dirigido de acuerdo a la sentencia del juez ¿no? que ahorita si nos pueden transcribir por lo menos los puntos resolutivos de su parte medular que vaya dirigido a las autoridades para que hagan valer lo básico que es ingresar al predio pues eso es lo primero que hay que hacer porque yo no sé cómo están arreglando vialidades si no puede entrar nadie si nadie puede disfrutar hoy en día de lo que disfrutábamos hace algunos años cuando ingresábamos íbamos efectivamente al malecón a caminar a manjar bicicleta lo que fuese nadie lo puede nadie lo puede disfrutar ahorita yo lo que creo es que la autoridad es eso es autoridad y la sentencia de un juez es una sentencia como ya se dijo aquí y ya hasta se aclaró el propio uno de los entiendo uno de los magistrados ¿qué fue magistrado? un colegiado que lo resolvió lo aclaró y dijo a ver aquí no hay otra interpretación más que así es esto esto ya se tiene que recuperar se le tiene que mitigar bueno recuperarlo así que el tiempo perdido el daño que se hizo y ya no hay otra para atrás entonces si estamos conscientes de que es una cosa juzgada ya porque yo no entiendo por qué la autoridad es omisa en cumplir con la ley sobre todo en el tema municipal de ya poder ingresar o sea quien se opone tiene alguna sentencia donde le dé esa facultad para decir aquí no pueden pasar o solamente es el tema de entonces lo que se podría hacer es como dices exhortar a Semarnat a los a todos al ayuntamiento finalmente eso ya está municipalizado esa parte está municipal el ayuntamiento tiene que hacer valer la ley y si no puede solo pues vamos nosotros está urbanizada más yo no sé en la parte legal si el Fonatur le hizo la entrega legal al municipio de entrada coincido que agreguemos el punto primero del acuerdo dice que la decimoquinta legislatura exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en el ejercicio de sus facultades y competencias realice los estudios pertinentes afecta o excespida el decreto por el cual se anexe a la zona natural conocida como Malecón Tajamar al área natural protegida con categoría de área de protección de flor y fauna manglares de Nichupté o sea que se anexe manglar el segundo punto dice que se exhorta a manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente a la SEMARNAT para que realice los trabajos pertinentes a efecto de restituir el manglar de la zona natural conocida como Alecón Tajamar yo que plantearía que en ese segundo punto no solamente exhortáramos SEMARNAT sino también a SEMA la Secretaría del Estado y al Ayuntamiento con respecto a la sentencia y que le agreguemos un tercer punto donde exhortemos a las autoridades también a que se realice la apertura la información que yo traigo al respecto no es que el Ayuntamiento no pueda aperturar es que hacen un primer recorrido incluso acompañado con el director nacional de FONATUR y aperturar en este momento como está entiendo yo que el no aperturar es una decisión del Ayuntamiento en conjunto con FONATUR ¿por qué no aperturan? porque tienen que restaurar en todo el tiempo que estuvo cerrado se robaron la cablería de las luminarias o sea no es tan sencillo que aperturen porque no hay ni siquiera cablería o sea tienen que prácticamente o sea no es cambiar una luminaria tienen que volver a instalar todo el cableado eléctrico para poder que nuevamente fusionen las luminarias hoy tienen los postes tendrán las lámparas pero lo principal no lo tienes que es el cableado y obviamente obras de restauración que están haciendo sobre la vialidad a efectos de que cuando se aperture pues tenga las condiciones para que los ciudadanos le puedan dar el uso y disfrute del área que no las tiene esa es la información que yo tengo y a los medios de comunicación precisamente o sea no es que alguien no los deje abrir cada quien puede declarar lo que quiera declarar o sea hablando del pleito entre los ambientales que también se está dando pero la decisión legal es que la decisión de no aperturar en este momento es del ayuntamiento de Fonatur en función de la reparación y no está listo el lugar todavía para su uso pero yo no veo mal que agregáramos lo que propone el diputado Arcila en un tercer punto le agreguemos exhortar a las autoridades también a que realicen la apertura a que hagan los trabajos necesarios para dándole cumplimiento a la sentencia puedan reaperturar esta área o sea la sentencia no dice que se aperture el área la detención dice que se restaure la flora y la fauna pero al final si no se restaura la flora y la fauna y si no se apertura no se cumple con el objetivo por eso yo plantearía eso agregar un tercer punto especificar muy bien ampliar el punto 2 el primer punto es que se anexe a Manglares Tajamar porque es la forma en la que van a poder llegar recursos el punto 2 se exhorta a cumplir con la sentencia ampliemos ese punto 2 para que también vaya dirigido hacia el ayuntamiento y el gobierno del estado porque la sentencia es hacia los tres niveles de gobierno y el tercer punto que sea exhortar al ayuntamiento o a los tres niveles de gobierno para que en uso de sus facultades puedan coadyuvar para que la verdad posible esta área sea abierta para el uso y disfrute de los ciudadanos eso creo que pudiera redondear el punto de acuerdo diputado pero si la sentencia entonces es realmente que primero se restaure la flora la fauna lo que se haya dañado ahí acaba muy bien de decir la diputada Eugenia pues eso como entras tú a restaurar la flora y la fauna o sea eso es natural eso es algo natural que se va a ir pues poco a poco ¿no? deben de tener algún mecanismo obvio donde ayude a que sea pues más pronta ¿no? esta restauración pero entonces no se puede hacer nada hasta que no esté pues digamos ya seguro ¿no? que se haya restaurado y que ya entonces se pueda entrar realmente cuando ya se haya cumplido las entidades no es que son dos cosas distintas porque lo que decíamos una cosa son las vialidades esas vialidades no son objeto de la sentencia las vialidades son lo que ya el ayuntamiento está trabajando que tiene que ver con la apertura para que los ciudadanos puedan transitar de manera segura en esta zona eso es una cosa aparte aparte de ello tanto el ayuntamiento como el gobierno del estado como la federación están obligados por la sentencia a hacer los trabajos necesarios para restaurar los predios que fueron que fueron objeto de litigio los predios no incluye la vialidad son predios ya especificados que en el punto de acuerdo bien señalado cuáles son esos no tienen que restaurarse entonces son cosas que van de la mano pero no no son exactamente lo mismo o sea hoy quien no ha aperturado este lugar es el gobierno municipal en relación con Fonatur hasta que no esté restaurado aperturar la vialidad si la aperturan mañana o en un mes eso no tiene nada que ver eso no impide el cumplimiento de la sentencia de restaurar los predios objeto de litigio esos tienen que restaurarse ya por sentencia al contrario hay un incumplimiento por parte de los tres niveles de gobierno de hacer las tareas para restaurar no dice la sentencia pues se mantendrá cerrado hasta que la naturaleza por sí sola se restaure si no tiene que ver tareas de conservación tiene que ver con el trabajo de ambientalistas tiene que ver con el trabajo de nuevamente sembrar manglada en algunas partes de quitar los desechos que quedaron recordemos que esta zona fue producto de un ecocidio en su momento aventaron materiales pétreos para tratar de acabar con el manglada eso hay que limpiarlo hay que limpiar todo este material de construcción que está ahí entonces si hay tareas que hacer finalmente el área ha venido en este año o dos años que ha tenido este conflicto ha venido a tener una restauración natural ahora que nos reuníamos con Araceli Domínguez y otros ambientalistas precisamente ellos hablaban que han detectado más de 71 especies de aves en esta zona que sigue habiendo en esta área pero no está haciéndose más nada el día de hoy por lograr que se pueda llevar un censo preciso de esto tanto de la flora como de la fauna por eso es que en una reunión que tuvimos con ellos hemos visto que esto es precisamente lo que tenemos que hacer que se anexe a la zona de Manglada de Tajamar la parte de los predios que están bajo el amparo de la ley las vialidades no se va a destruir la vialidad esto es lo que hemos estado trabajando yo me declaro incompetente en este momento para poder votar a favor este punto de acuerdo sin embargo yo si le pediría al diputado Emiliano si nos puede organizar una visita para que nos acompañen los ambientalistas directamente en la zona no sé si puede ser este viernes que vamos a estar por ahí en la agenda varios diputados y con gusto la próxima semana yo podría estar aprobando esto porque además creo que tengo claro lo que pide el congreso es no impacta absolutamente en nada de la condición actual física que tiene esta malecón Tajamar es un tema de decir Semarnat amplía el decreto de reserva natural de área natural protegida que actualmente cubre por eso finalmente eso estamos pidiendo si se puede ellos dirán si si o si no pero eso es una cuerda separada como se dice yo en lo particular mi preocupación es porque Fonatur diputado tan malo fue es el que se fue Fonatur anterior que participó como bien lo dice aquí la abogada como tercer interesado es decir él estaba a favor de que ahí se pudiera desarrollar o sea Fonatur no está del lado de los cancuneses está del lado de digamos del lado de la inversión porque finalmente es el que vende del lado de la inversión por eso yo lo comenté hace rato cuando las palabras de Fonatur es pues vamos a ver cómo le hacemos con los inversionistas su preocupación de ellos es ver cómo le regresan la lana a los inversionistas no es un tema de medio ambiente ni de cuidado ni de mucho menos Fonatur finalmente es una desarrolladora y eso es lo que va él a vigilar y el que y pues perdón yo lo que he visto en medios a menos que hayan visto algo diferente es que pareciera que ahí nadie entra porque hay un conflicto entre determinados ciudadanos que se sienten dueños de esa área y la autoridad municipal que incluso tuvo que posponer su reapertura y lo último que dijo la autoridad municipal que lo va a hacer en coordinación con Fonatur y que Fonatur le pidió dame tiempo ¿tiempo de qué? ¿tiempo de qué? entonces no creo que necesariamente sea así el tema de que pues hasta que me meta el cableo eléctrico y vamos a abrirlo no siento que por ahí esté pero bueno tampoco es algo que sea de incumbencia directa a la legislatura la legislatura yo sí creo que se debe pronunciar como lo plantea el diputado que se amplíe este decreto a ver si es factible que entre esta zona de Tajamar pero también la legislatura se tiene que pronunciar porque si ya conociendo a fondo la sentencia del juez de ahí deriva que ya debieron que ya la gente debe tener acceso a esa área o si no va a tener acceso que se establezca el porqué en este momento de manera oficial no vamos a hacer el acceso porque a partir de hoy comienzan los trabajos de rehabilitación también eso es válido pero hoy en día no hay ni una ni otra entonces yo sí creo que incluso esta comisión que le pueda pedir respetuosamente al cabildo de Benito Juárez o al ayuntamiento a la presidenta municipal que nos pueda dar un informe de cómo está el predio en este momento y por qué como ayuntamiento no han podido entrar y que ella no lo diga que nos diga porque efectivamente estamos haciendo esto o porque hay un conflicto social ahí que el ayuntamiento no lo quiere avivar esa es la realidad también porque entonces nosotros como diputados creo que sí debemos velar porque si ya se declaró que esta zona va a estar así ya de por vida es decir en su ambiente natural pues es importante que podamos ya poder accesar no entonces no le veo problema si no hay luz pues en la noche no se podrá accesar pero de día no necesitas la corriente léptica ni nada finalmente esa es la realidad entonces yo pediría si lo puedes conceder diputado que aguantemos para el próximo lunes y podamos desahogar el próximo viernes en Cancún una visita y que nos generes una reunión ahí en Cancún con los ambientalistas que están a favor de que esto ya pueda caminar si claro por supuesto me parece que finalmente lo que yo hice en primera intervención es aquí lo que yo considero es que esta legislatura que nosotros hemos metido muchos temas importantes donde hemos fijado postura y no hemos sido omisos no seamos sumisos en este tema hay que desahogarlo finalmente cuando recién hace el cambio de gobierno yo recuerdo una declaración del titular de Fonatur pues carente de información en ese momento donde decía que había que ver cómo se le hacía para que los empresarios se pudieran desarrollar finalmente cuando presentamos este punto de acuerdo en la permanente en diciembre o en enero esto avivó el tema en el debate y finalmente ya se fortaleció públicamente la información que seguramente le llegó también al titular de Fonatur de que esta área no se puede desarrollar esta área ya no se puede desarrollar eso ya es inapelable la sentencia que Fonatur tendrá que buscar cómo compensar a los empresarios es otra cosa ya pudiera ser otro punto de acuerdo pero ya no se puede desarrollar y yo sugiero en todo caso que acordemos también tener una reunión con el ayuntamiento de Benito Juárez para que nos compartan la información la información que es pública y conocida yo le pediría aquí a la gente de prensa que nos hagan llegar las notas para que la vean es que no es que no se está aperturando por decisión de una ambientalista sino porque ya había anunciado una fecha del ayuntamiento para aperturar quizás una fecha más con el ánimo y la voluntad de aperturar y cuando ya sea en un recorrido se dan cuenta de que no va a ser tan rápido en función de la inversión que hay que realizar en esta área para restaurar las vialidades las luminarias la limpieza todo lo que yo les comentaba eso es lo que ha retrasado que se aperture esto lo ha dicho públicamente la presidenta municipal independientemente de que alguien quiera sentirse propietario o propietaria del área al final quien tiene la potencia es el gobierno municipal quien lo ha venido trabajando ese tema y quien ha decidido no aperturar esta área en este momento esto es no es que me lo haya hecho a mí en particular la información pública que todos podemos tener acceso pero yo no tengo inconveniente en que si lo que quieren hacer es que podamos programar pues yo sí pediría en todo caso que se acordara en este momento para que no fuera una reunión informal que la comisión pudiera sesionar el viernes para dialogar con los ambientalistas por la tarde del viernes para poder precisamente escuchar y lo que sí diputado creo que estoy yo estoy de acuerdo pero a mí se me gustaría que fuera una sesión perdón diputado para que tuviera la formalidad o por qué no para que tenga la formalidad de que los temas que se debatan puedan quedar como parte de los antecedentes de este punto de acuerdo ok pero el punto de acuerdo que comentabas el primero que es que se incluya esta área que se había dejado olvidada bueno yo entendí que se había hecho ya un acuerdo cuando el gobierno de Calderón cuando el gobierno de Calderón perdón por eso se crea se crea este polígono se crea la área natural protegida manglares y no está incluida por lo que dice esa franja ahora en este momento que ya hay una sentencia que declara que no ya no se puede desarrollar que todo eso que estaba en el PDU ya quedó sin efectos claro porque lo dijo un juez sí nadie está peleando eso no pues es que nadie nadie ha dicho eso es que nadie lo ha dicho no bueno no por eso pero esta área no estaba no estaba yo desconozco las razones yo no fui funcionario de gobierno pero por lo que haya sido que bueno ya lo aclaró la diputada presidenta no estaba incluida en manglares ni chupeté hoy que hay una sentencia que deja sin efectos todo esto que está diciendo todos estos permisos de PDU que ya no se puede construir la sentencia dice que se queda sin efectos todos estos permisos de construcción y se decreta que se restaure se le obliga a los tres niveles de gobierno a la restauración de los predios que estuvieron en el litigio el punto de acuerdo lo que busca es que precisamente esa restauración la forma en la cual considero al proponer el punto de acuerdo que se puede garantizar la restauración que no se ha hecho tampoco ninguno de los tres niveles de gobierno lo ha hecho es precisamente anexando la área natural protegida porque la área natural protegida permitiría que esta área pudiera tener aplicación de una serie de programas ambientales para restauración las áreas naturales protegidas tienen varias categorías y una de esas categorías es la que aplicaría particularmente en este predio que es precisamente la que tiene que ver con este programa de restauración que yo decía tienes que limpiar todo el material de construcción que ya había en estos predios y hacer todo un programa de restauración si a esto le agregamos además que pueda ser un exhorto para que ya se aperture el área pues yo lo veo bien a mí no me parece mal creo que al contrario redondea la idea de lo que estamos planteando yo lo que pediría es que la reunión fuera en Cancún porque la mayor parte de los ambientalistas pues son personas que tienen aparte otras profesiones no solo están dedicados al tema del medio ambiente con los que yo he tenido contacto si los demás quieren invitar a otros ambientalistas pues eso también es bienvenido con los que yo he venido trabajando el punto de acuerdo yo solo pediría que si fuera el viernes fuera el viernes por la tarde que pudiéramos llevar a cabo la reunión para que ellos pudieran asistir perdón pues si yo ya quedamos la reunión y si quieren de ahí hacer el recorrido la hacemos para mí se me gustaría que fuera la reunión que fuera la reunión en la tarde para que cuando menos con los que he trabajado al punto de acuerdo pudieran asistir y si después de ahí quieren para analizarlo si después de ahí queremos ir a hacer una visita pero está muy bien lleven sus chacos por favor me está diciendo que la sentencia en ningún momento vincula al ayuntamiento ni nada pues yo si quiero conocer la sentencia más a fondo porque ni siquiera involucra al ayuntamiento entonces bonito nos vamos a ver diciendo al ayuntamiento oye hace esto cuando ni siquiera la sentencia involucra al ayuntamiento ese es el tema ya lo dije a todos oigan a ver bueno recapitulando lo que todos lo que todos han dicho y bueno lo que les comentaba yo de por qué no se había incluido espero eso ya haya quedado claro ya quedó claro y no porque yo lo dije sino ahí está y les paso copia de todo no no yo estoy totalmente de acuerdo a lo que voy es que tenemos que o sea lo que dijimos en un principio nosotros estamos aquí para hacer voz de los quintanarroenses no de un ambientalista claro cuando es con la razón por supuesto o de un desarrollador cuando también es la razón en este caso yo les comento en mi experiencia personal me tocó incluir en un programa de desarrollo humano de una ciudad completa de un centro de la población este programa parcial vigente legal en su momento y que al día de hoy sigue vigente de algo que estaba no sé si bien o mal pero aprobado por todas las de la ley y ahí está entonces si ahora si eso hubiera quedado así obviamente tenemos que estar del lado de los desarrolladores que compraron de buena fe ellos llegaron a Fonatur y compraron como compraron en Puerto Cancún en la zona hotelera y en todo Cancún cuando llegaron a vivir ahí hace 30 o 40 años entonces ahora el juez en el caso Malecón Tajamar da la razón al ciudadano al ambientalista o a los niños con su derecho a un medio ambiente sano que bueno pues hay que ser voz de esa gente y sobre todo ser testigos porque no nos podemos meter en la decisión de un juez ser testigos y exhortar a la autoridad competente a que haga lo que corresponda ¿para qué? para que el mandato de este juez se lleve a cabo punto no nos podemos poner a ver si la presidenta de Cancún lo tomó a bien lo tomó a mal o sea eso yo creo que no es parte de nuestra facultad en lo absoluto me parece muy sano como yo en lo personal también he trabajado de la mano con la SEMA en muchos temas y nunca se han negado a trabajar aunque son facultades distintas tampoco está mal que nos podamos reunir con el municipio de Benito Juárez para saber esto que en prensa podemos leer de viva voz de la presidenta ¿qué planes tiene? porque yo estoy segura puedo asegurar que ella tiene un plan y le preocupa qué es lo que va a pasar con Maleconta Jamal como a todos los cancunenses bueno a quintanarroenses entonces conocer de viva voz del municipio en lo legal qué es lo que van a hacer qué es lo que piensan hacer por un lado y por otro lado esta reunión con la gente que está presionando de una buena manera no lo digo en mala forma a este exhorto este punto de acuerdo que no fue solo ocurrencia del diputado Emiliano sino de este grupo de personas que pues obviamente les apoyamos por ser voz de ellos pero sí como bien dice el diputado Eduardo Martínez ahondar en el tema porque decíamos no pues también agregar al municipio sí obviamente en su momento quisiéramos que todos los que estén vinculados de todos los niveles de gobierno sean incluidos pero pues no en idioma despectivo pero no podemos andar exhortando a lo tonto el municipio de Benito Juárez yo en lo particular creo aquí no viene al caso no viene al caso exhortar toda vez que no conocemos qué es lo que van a hacer yo creo que va a ser muy fructífero esas reuniones no sé si alguien más quiere hacer uso de la voz espero no haber resaltado nada dejado atrás de recapitular lo que todos hablamos entonces nada más para la reunión el viernes y bueno Emiliano sí así es me parece que o sea lo que está buscando el punto de acuerdo es muy claro muy sencillo primero es un exhorto pero obviamente a mí me gustaría que esta legislatura no solamente aprobar el exhorto sino que además pudiéramos sostener reuniones con las autoridades federales para buscar presionar no es nuestro labor y la apertura del área no somos la autoridad municipal no están nuestras competencias como legislatura lo que podemos hacer es hacer presión precisamente con este tipo de puntos de acuerdo que también sabemos que exhortar por sí solo no es es una recomendación como yo he sido muy claro con los ambientalistas no es algo obligatorio hacia la autoridad a la cual va dirigido el exhorto pero esto es lo más que puede hacer en este momento la legislatura con respecto particular a Tajamar o sea no hay alguna modificación a una ley que nos ayudara en este momento al resuelo de Tajamar o sea lo más que puede hacer esta legislatura en lo que competan nuestras facultades es hacer un exhorto y luego acompañar el exhorto con una presión o con visitas o con reuniones que permitan buscar que se cumpla con esto por eso ese planteamiento es así que se está haciendo reitero la autoridad municipal tiene otras tareas pero finalmente yo no interpreto este exhorto como un ataque hacia nadie ni a la autoridad federal ni a la estatal ni a la municipal lo que sí me parece es que esta legislatura con este punto de acuerdo contribuye hacer lo que en nuestras facultades está para que ese tema se pueda atender que es una sentencia muy clara que dice que tiene que restaurarse esta área y que no se está cumpliendo esa es la realidad no se está cumpliendo no se ha cumplido con esta restauración y esta es la parte no hay ningún impedimento no hay ninguna restricción que impida el acceso a esta área ni que le impida a la autoridad federal cumplir desde el momento en que se emitió la sentencia y causa ejecutoria que tenga que cumplir con este mandato judicial sencillamente lo que había es omisión por parte de las autoridades y eso es lo que buscamos con el grupo ambientalista que ha venido trabajando que logremos con este punto que la voz del congreso contribuya precisamente a lograr ya cumplir con la sentencia entonces que la reunión fuera el viernes a las 6 de la tarde ¿les parece? ahí los definidos del congreso de Cancún de mi parte pues invitaría a los ambientalistas con los que he venido trabajando pero obviamente pues cada quien se quiere invitar a los que conozca pues digo entre más noticia sea la reunión creo que va a ser de mayor avance perdón antes de seguir con las opiniones de alguien más que decir si puedes por favor secretaria tomarle la asistencia al diputado Carlos Mario perdóname nos extendimos pero hace mucho que llegaste somos testigos y bueno la elaboración del acuerdo entonces sería a diferencia del dictamen del exhorto bueno sacar el exhorto la reunión del día viernes como primer punto no sé cómo vean también digo si van a ir estas personas incluir a alguien del ayuntamiento que pueda ir pues ahí yo me ofrezco a decirles porque no les podemos como repetía no es obligar ni molestar como decía Emiliano es trabajar en conjunto y estoy segura que ellos se van a sentir también apoyados por nosotros en algún sentido no en lo legal porque no es lo mismo pero sí al menos en las acciones que se van a tomar y que sepan que estamos en la misma exactamente que queremos finalmente darle cumplimiento a lo que el juez está diciendo nada más y no sé si alguien más quiera hacer uso de la voz bueno pues bueno ya no entonces el el acuerdo ya queda como tal no habiendo más intervenciones diputada secretaria si puede someter a votación el acuerdo de la reunión de la reunión pero va a ser de comisión ¿no? sí pero vamos a ir el viernes ahí y lo revisamos y consideramos que tiene ese elemento ahí mismo por eso hacemos la reunión porque no sé por ejemplo si puedas estar el viernes en Cancún porque si no pues no yo el viernes si puedo a las seis pues bueno el acuerdo será la reunión del viernes en Cancún a las seis de la tarde ahí en las oficinas del Congreso allá será el acuerdo y ahorita quedamos solo en la reunión así es entonces si lo puede poner a votación secretaria por favor pues solamente levantando la mano la reunión queda para revisar el punto de acuerdo para el viernes a las seis de la tarde en las oficinas del Congreso de representación del Congreso en Cancún perfecto a favor a favor perfecto bueno en tal virtud se declara aprobado el acuerdo y se procede pues a darle cumplimiento el día viernes muchas gracias a todos por su asistencia se clausura la reunión de comisión de medio ambiente y cambio climático siendo las tres horas con cuarenta y cinco minutos del día 20 de marzo de 2019 muchas gracias por su atención a todos